¿Qué tal amigos de VozTV? A propósito del Día Mundial de la Alimentación que se celebra este 16 de octubre, tengo el gusto de que nos acompañe Don Iván León Ayala, representante de la FAO acá en Nicaragua. Bienvenido Don Iván. Muchas gracias Guadalquilla. Bienvenida a todo esto también que es tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto para compartir información que va a ser de mucho valor para toda la ciudadanía, sobre todo tomando en cuenta de que a propósito de que mencionábamos que este 16 de octubre se celebrará el Día Mundial de la Alimentación, nos gustaría saber cuál es la condición o el estado de la región centroamericana en cuanto al tema de la seguridad alimentaria, tomando en cuenta también los desafíos y los riesgos que estamos enfrentando en el mundo por el cambio climático. Pues bueno, hay como dos partes de la pregunta. En principio la región centroamericana ha tenido un buen comportamiento en términos de la reducción del hambre. El indicador de subalimentación, que es el indicador que la FAO mide, se ha venido comportando de manera positiva en los últimos 10 años. Hace una década el 8.4% de la población centroamericana se encontraba en situación de subalimentación. Hoy es el 6.2%, es decir, la tendencia es positiva, sin embargo los retos aún son significativos. Desde el punto de vista del impacto climático, del cambio climático como tal, pues es preocupante, digamos, porque la región sí sigue siendo una región que claramente por su ubicación, por sus condiciones y demás, pues tiene, digamos, unas afectaciones por el cambio climático, específicamente el tema de sequía. Mira que los datos a nivel mundial dicen que si uno mide los impactos económicos del cambio climático, y específicamente de la sequía, el 83% de los impactos están sobre el sector agropecuario, es decir, el 83% de los impactos económicos globales de la sequía en el mundo impactan a la agricultura. Entonces, definitivamente es un tema relevante, es un tema relevante en Centroamérica, porque está el corredor centroamericano, es un tema relevante en Nicaragua, porque hay unas regiones, hay unos departamentos y unos municipios que padecen normalmente de sequía durante unas épocas del año, y donde hay que trabajar fuertemente. Se ha venido trabajando, pero que sigue siendo un reto relevante. En el caso de Nicaragua, en este tema de seguridad alimentaria, sabemos que a través del gobierno se han impulsado diversas iniciativas o proyectos sociales, y también organismos de cooperación internacional han abocado sus esfuerzos en este tema a través de diversas iniciativas en distintos puntos del país. ¿Ustedes como FAO han logrado evaluar cuáles han sido los efectos de estas iniciativas? ¿Hay resultados positivos? Pues bueno, me gustaría hablar de la pobreza, porque la pobreza es un muy buen indicador para ver, digamos, cómo se está generando, cómo se está dando la evolución de las políticas y de los programas gubernamentales, no gubernamentales, la cooperación internacional. En Nicaragua, en el año 2005, la pobreza general alcanzaba el 48,3% de la población. En el año 2016, en la última medición que se tiene, el 24,9%. Entonces, claramente hay un avance muy positivo en las últimas décadas y media en términos de reducción de la pobreza. Si lo miramos en términos de la pobreza extrema, pues también se ha reducido casi que en un 50%. En el año 2005 eran 17,3%. La población en pobreza extrema, en el año 2016, apenas alcanzaba el 7%. Entonces, en términos agregados, uno ve que sí hay una tendencia importante de los últimos 15 años en el país donde se ha venido reduciendo la pobreza. Pero aquí hay dos temas que son importantes. Lo primero es que si tú desagregas esos datos y miras la población urbana y la población rural, encuentras que en el sector rural el 50% de la población está en situación de pobreza. Entonces, ahí hay una alarma. Por más de que la pobreza se está reduciendo, hay un foco de pobreza en el ámbito rural y eso tiene unas condiciones particulares que se deben seguir trabajando. Si tú lo miras desde el punto de vista de las necesidades de esta población, pues vas a encontrar muchos retos aún por delante. Yo creo que preguntabas un poco qué ha sido no exitoso. Yo creo que en el caso de Nicaragua hay algo que es muy importante y muy relevante y que creo que es experiencia exportable y es cómo se ha logrado integrar el sistema de bienestar social con el sistema de producción, consumo y comercio. Esa integración de políticas y esa visión, digamos, de estos dos grandes megasectores, trabajar de manera mancomunada es algo bastante novedoso y bastante importante. Muchos de los grandes retos que tienen los países es cómo integrar los diferentes sectores en políticas o en programas de manera unificada. Y yo creo que si esto se analiza a profundidad, pues uno va a encontrar ahí cómo la cooperación internacional ha apoyado al sector de salud, cómo se ha apoyado la producción de alimentos, cómo se ha apoyado, digamos, todo el tema de inclusión productiva. Y ese esquema de varios sectores y varios sectores trabajando de manera mancomunada, yo creo que es uno de los factores de éxito que muestran hoy ejemplos y que aún tienen un reto importante por delante. Ahora, ¿qué aportes ha hecho en específico la FAO en este tema en cuanto a reducir la inseguridad alimentaria, tanto en Nicaragua como en la región? Bueno, pues la FAO ya tiene varias décadas de trabajo en Nicaragua y en la región. Justamente hemos conmemorado en años recientes los 40 años de la realización en varios países de la región. Se ha venido trabajando en varios temas. Yo creo que lo primero es que la FAO ha sido siempre un referente para llevar nuevos conceptos y nuevos enfoques a las políticas públicas. Los desarrollos programáticos de las políticas públicas se han nutrido conceptualmente mucho de la FAO. Eso creo que es un tema importante. La FAO, al ser un organismo de las Naciones Unidas, es de los estados para los estados. Nicaragua es FAO, FAO es Nicaragua y así con todos los países de la región. Entonces, nuestro foco central ha estado en el fortalecimiento de la institucionalidad. Aquí en Nicaragua se ha avanzado de manera significativa. La FAO ha venido trabajando en la última década muy fuertemente en el tema de marcos normativos, incluso con sectores no tradicionales que la FAO, digamos, normalmente no trabajaba, como el sector legislativo. Se ha venido trabajando fuertemente en todo el tema de legislación en torno a la seguridad alimentar y nutricional. También acá en Nicaragua tenemos una agenda muy robusta con la academia. Es muy importante el aporte de la academia para la construcción de políticas públicas basadas en evidencia. Eso es bien importante. Hoy por hoy necesitamos que toda política pública se construya basada en información académica y o científica, porque va a permitir tomar mejores decisiones y en eso la FAO ha aportado acá en el país. Sabemos que Nicaragua sigue siendo un país vulnerable. En este sentido, ¿cuáles serían los retos más importantes en este tema de la seguridad alimentaria? Nicaragua tiene varios retos importantes en los cuales la FAO está totalmente comprometida de trabajar. Lo primero es la productividad. Aún en Nicaragua es importante trabajar sobre temas de rendimientos agrícolas. Hay ciertos cultivos, como el arroz, que se ha venido avanzando y tiene unos rendimientos óptimos comparables con rendimientos de otros países, pero hay otros rubros en los que aún se produce muy poco por unidad de área. Hay el tema de semillas y el tema de agua es importante. Trabajar fuertemente en el tema de las semillas, que se ha venido haciendo y tiene unos esfuerzos muy interesantes en Nicaragua, pero aún no un reto, garantizar la disponibilidad de semillas es bien importante. Y el segundo es el uso del agua para la productividad agrícola. Ese es un tema importante porque el agua se necesita para trabajar. Lo segundo, educación nutricional, hábitos de consumo. Hay que trabajar fuertemente en procesos de educación alimentaria, educación nutricional, sobre todo, con un énfasis muy grande lo que debemos decir en esta ocasión, para reducir la obesidad y el sobrepeso, que es la otra cara de la mulea. Ya no hablamos solo de hambre, sino también hablamos de sobrepeso y obesidad, que además causa muchas muertes en el mundo. Hay que trabajar en Nicaragua en el monitoreo y sistematización de experiencias públicas y experiencias de la cooperación. Hay programas muy interesantes, pero hay que llevarlos a una escala mayor. Hay que generar más inversiones, hay que garantizar la sostenibilidad financiera de esos programas y para eso es importante monitorearlos y evaluarlos. La inversión privada sigue siendo importante. Este no es un esfuerzo solo del gobierno, solo de los estados. La inversión privada es fundamental, sobre todo para la generación de empleos dignos y claramente todo depende de los recursos naturales. Si no cuidamos los recursos naturales, pues no vamos a poder tener disponibilidad de alimentos. Entonces, el manejo, la conservación y uso adecuado de los recursos naturales es y seguirá siendo un reto continuo para Nicaragua y para el mundo. Don Iván, ahora coméntenos, ¿cuáles serán los ejes de trabajo de la FAO para los próximos años, tomando en cuenta lo que ha mencionado anteriormente? Pues mira, la FAO, hemos venido trabajando desde hace un año la estructuración del nuevo marco estratégico de país, que justamente estamos ya por suscribirlo y va a tener tres áreas de trabajo, tiene tres áreas de trabajo. Una es la inclusión productiva, trabajar por y para las poblaciones más vulnerables, específicamente para su inclusión económica. Lo segundo es la innovación rural, específicamente para lo que hablábamos, para incrementar la productividad y competitividad del sector agropecuario. Cuando decimos agropecuario, incluye pesca, bosques, animales y plantas. Y tercero, la gestión sostenible de los recursos naturales, el manejo de los bosques. Ese es el programa de la FAO para los próximos cuatro años. Inclusión productiva, innovación rural, recursos naturales y cambio climático. Excelente información, don Iván. Gracias por acompañarnos y gracias también por la labor que FAO realiza acá en Nicaragua y en toda América Latina y todos los países donde tienen presencia. Sabemos que el aporte que ustedes hacen como organización es excelente y valioso, sobre todo para mantener la seguridad alimentaria de la población en el mundo, tomando en cuenta el contexto que estamos viviendo actualmente con el cambio climático. Muchas gracias, don Iván, por acompañarnos. Y con esta información regresamos a Estudios.